de la mañana del Comercio TV a en medio de la protesta, dice Diario de Comercio, la tri juega hoy día con equipo alterno ante México, una persona en moto, estado de excepción, el feriado, un empuje para el turismo local, cinco días para recorrer los rincones del Ecuador, son los principales títulos que tiene Diario de Comercio, en la edición de hoy miércoles veintisiete de octubre, usted lo puede pedir a su voceador de confianza. Arrancamos de inmediato con las noticias, la marcha del FUD, UNE y otras organizaciones sociales terminó en enfrentamientos con la Policía Nacional. Mientras que los dirigentes pedían no participar de la violencia, decenas de manifestantes rompieron veredas, alcantarillas, lo que encontraron para remeter contra los uniformados. Si el gobierno nacional no retrocede en sus políticas antiobreras, nos tendrán una vez más en las plazas y calles del país, demandamos la libertad inmediata de todos nuestros compañeros que han sido detenidos el día de hoy en esta jornada. Piedras por parte de los manifestantes y la reacción con bombas lacrimógenas de parte de la policía fue el desenlace de la marcha protagonizada por el FUD, la UNE, entre otras organizaciones sociales y sindicales. En general, la marcha avanzó de manera pacífica, sin embargo, al llegar a la plaza de Santo Domingo, los manifestantes arremetieron contra las vallas de protección intentando pasar el primer filtro de policías. A pesar que dirigentes pedían evitar acciones violentas como resultado de esta jornada de protestas, quedó parte de la plaza de Santo Domingo destruida. Sus piedras y alcantarillas sirvieron de cantera para abastecer de rocas a los manifestantes. Esta es una marcha pacífica, compañeros. Por favor, no caigan en la provocación. Como parte de la violencia generada la tarde de este martes, los policías recuperaron un explosivo artesanal que no logró detonar al ser lanzado por alguien de la multitud. Que se trata de varios componentes químicos, los cuales podrían haberse accionado justamente al lanzar el objeto, podría haber detonado y explotado y causar daño a los funcionarios policiales que nos encontrábamos en este sector. Es decir, fuimos objeto de agresiones muy fuertes en el día de hoy. Mientras todo esto sucedió en la parte principal de la ruta de la marcha, los protestantes no pudieron ingresar al resto de cercos hasta Carondelet, mismos que estaban custodiados en segunda fase por policías y en una tercera fase por militares. Con imágenes de Luis Fernández informó Javier Rosero. Y en este mismo panorama, los ingresos y salidas a los cantones Cayambe y Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha fueron bloqueados por manifestantes. La circulación vehicular en parte de la Panamericana Norte fue nula. Palos, piedras y montículos de tierra bloquearon la carretera. Los manifestantes madrugaron y antes que el sol aparezca, el tramo de la vía Tabacundo Cajas fue bloqueado en varios puntos. Montañas de tierra impedían la libre circulación en medio de la vía campesinos de algunas comunidades que llegaron al llamado a la movilización. Son tres meses que no escucho, más bien esta otra semana nos da el paquetazo de golpe a subir la gasolina y el diez. Los inconformes no entendían de razones, el diálogo no prosperaba al ultimátum que podían protestar, pero no obstaculizar el libre tránsito como que no era con ellos y sus razones exponían. En el campo no hay ganancias, absolutamente no hay nada, estamos trabajando a pérdida. Policías intentaban persuadir a los dirigentes, mientras personal militar seguía de cerca los diálogos, la tónica se repetía en varios puntos de la principal carretera que une a Cayambi y Pedro Moncayo. Lo que nosotros menos queremos es enfrentarnos con la ciudadanía, pero nosotros tenemos que brindar seguridad al resto de personas. Los obstáculos eran en todo el anillo cerrado, hasta ese lugar llegaron elementos de la unidad de mantenimiento del orden, por momentos los ánimos subían de tono, a los manifestantes no les agradaban la idea de habilitar la circulación, todo porque no estaban de acuerdo con el precio de la gasolina extra y el diésel. Que se congele en el mes anterior que estaba, eso se le pide, no se le pide más nada. Por algunas horas, mejor dicho, casi el día entero, el tránsito se vio restringido, llegar desde Quito u otras ciudades hasta Ibarro, Tulcán, y viceversa prácticamente imposible, en horas de la tarde la policía con palas y azadones despejó en algunos tramos la carretera. En otros puntos, elementos de la policía quitaron los árboles y piedras, la labor era seguida de cerca por los manifestantes que apostados a un costado de la vía, vigilaban el trabajo de los uniformados. Exigiendo es que se cumpla la ley, no pueden cerrar las vías, eso está absolutamente prohibido, es un delito, igual se ha realizado tres detenciones en estos operativos. El tránsito vehicular bajó de intensidad, pocas fueron las unidades interprovinciales que se aventuraron a la carretera, mientras muchos optaron por caminar para llegar a sus destinos. En Quito informó, Iván Casamen. Lamentable, realmente. Vamos ahora con Adriana Rojas, vamos a ver cómo está, habían protestas y revivías por el sector de Coyacoto, ahora está por Calderón, Adriana nos va a contar, ahí estamos viendo el señal en vivo que esto se mantiene. Adriana, buenos días, adelante. Roberto, amigos televidentes, buenos días, así es, a esta hora cuando son exactamente las siete de la mañana con un minuto, la Panamericana Norte, aquí en el sector de San Miguel del Común, continúa completamente cerrado. Esto es poco antes de llegar hasta el peaje de Hoyacoto. Los manifestantes han indicado que se mantendrán en este punto, cerrando completamente la vía, con la quema de llantas de algunos escombros en una de las arterias, mientras que del otro lado han colocado un gran montículo de tierra. A nuestra llegada estuvieron un poquito molestos, nos han manifestado que nos retiremos, que no quieren tener problemas, sin embargo, hemos tratado de dialogar, que es parte de nuestro trabajo, necesitamos informar a la ciudadanía para que tome las medidas y las vías alternas. También contarles que antes de llegar a este punto se encuentran agentes metropolitanos de tránsito policía nacional, reteniendo el tránsito vehículo vehicular para que no avancen a este punto y de esta forma evitar incidentes entre los manifestantes y los conductores que lamentablemente han manifestado su inconformidad porque muchos de ellos necesitan llegar a sus diferentes destinos por temas personales y también por sus labores. También en horas de la mañana se registró un pequeño percance por una familia que necesitaba pasar a un familiar en una ambulancia, sin embargo, los manifestantes se negaban a dejarla pasar. Pocos minutos después, luego de algunos diálogos, permitieron que la ambulancia pueda pasar hacia la ciudad de Iquito, iba con una persona que requería llegar de inmediato a una casa de salud. Los manifestantes señalan que continuarán con esta medida de hecho hasta que el gobierno nacional no acceda a sus peticiones, están en desacuerdo con el congelamiento del precio de los combustibles, en el precio en el que quedó, señalan que debe reducirse aún más, pues los costos son demasiado elevados, ha encarecido la vida y esa es la petición. También decirles que hay gran cantidad de personas que ha tenido que cruzar en ambos sentidos a pie para llegar a sus diferentes destinos y poder movilizarse en bicicletas, también en motocicletas que intentan de alguna manera pasar por las aceras de este punto. Los las personas que se encuentran aquí no han querido dar declaraciones, se rehúsan a hablar con nosotros, sin embargo, continuaremos en este punto informando sobre la situación. Nos han manifestado también que estarían a pocos minutos de arribar hasta este lugar miembros de la Policía Nacional para de alguna manera poder habilitar la vía. Como les decimos, nosotros estaremos pendientes de toda la información que se genere en este punto. Es el panorama que se registra en el ingreso norte en la Panamericana, acá al norte de la capital, que conecta el sector de Cayambe y también otras localidades como Ibarra. Robere, es la situación a esta hora en el norte. Solidarios con Adriana Rojas, ese mismo punto en octubre del dos mil diecinueve, una compañera nuestra también fue recibida a palos. Hay que acordarnos de eso, ¿Ah? Los comuneros de ese sector son un poco agresivos, gran trabajo, Adri, no toca otra que tolerar estos incidentes que se dan con la prensa, que ayer también parte de la prensa tuvo lo suyo con estos manifestantes. Gracias Adriana Rojas, la Policía Nacional, los militares tendrán que hacer el trabajo correspondiente, no se puede, pues, evitar el tráfico, tener cerradas las vías, eso lo ha expresado. El presidente de la república, las protestas pacíficas son bienvenidas, pero esto ya está, es un acto de violencia hacia la propia ciudadanía. Y bueno, según la gobernación del Guaya, se registraron diez detenidos tras los disturbios ocurridos en las carreteras durante el paro. Los aprendidos fueron trasladados hasta Durán. El rechazo del alza de combustibles por parte de organizaciones sociales se evidenció este martes veintiséis de octubre en distintos puntos de la provincia del Guayas. Y conforme transcurría la mañana, las cosas se iban calentando más en la conocida T de Daule. Varios detenidos, según la policía, por intentar bloquear las vías en señal de protesta. Esto bajo un estado de excepción que aún rige en el país. Estamos en el momento dos señores jefes, cuarenta señores policías del humo y dieciocho policías del eje preventivo para evitar el cierre de vías en la provincia del Guayas. De ahí que autoridades de la gobernación daban la cifra de las personas detenidas en los disturbios, que no pasó a mayores, pues en algunos cantones de la provincia se divisaban gran cantidad de elementos policiales. En total, fueron diez las personas detenidas. Hemos tenido la presencia de varios manifestantes, los cuales hemos procedido a la detención inmediata por cuanto han procedido a alterar el orden público. Los mismos fueron trasladados hasta el cantón Durán, en donde se les llevó a cabo las audiencias respectivas. En los exteriores de la unidad de vigilancia comunitaria, simpatizantes y familiares de los detenidos pedían por su liberación. En una compañera de frente de mujeres de Guayaquil, este, no nos parece justo porque la policía usó la fuerza, la tomaron por los brazos, la estrujaron, y no debe de ser así porque nosotros simplemente estamos reclamando nuestros derechos. Informó Julio César Sábala. Y la movilización convocada por la CONAIE y grupos sociales también se sintió en Cuenca, donde se desarrolló una gran marcha pacífica que recorrió las principales calles del centro histórico. El transporte público no laboró varias horas. Como habían prometido los principales dirigentes de los sectores populares, sindicales y ciudadanos, la marcha convocada se desarrolló en forma pacífica. Los manifestantes recorrieron las principales calles del centro histórico de la ciudad de Cuenca, gritando consignas en contra de las medidas económicas del actual gobierno. Los protagonistas de la movilización exigen al presidente Guillermo Lazo el congelamiento del precio de los combustibles, así como el cambio de su política económica. Queremos ya que se congela el precio de dos dólares la gasolina y un dólar cincuenta lo que es el diésel. También queremos ya que no insista con la ley de oportunidades. Manifiestan que este es el principio de una serie de movilizaciones que pretenden obtener cambios en el rumbo de un pueblo golpeado económicamente. Seguiremos en las calles, seguiremos protestando, seguiremos defendiendo el derecho que tienen los ecuatorianos a vivir con dignidad. La policía resguardó los edificios gubernamentales y vigiló el recorrido de la marcha. Ha habido respeto mutuo y eso es algo muy digno de agradecer y felicitar a la ciudadanía de acá de cuenta, de Cuenca, que se ha manifestado de una forma pacífica. El transporte urbano se unió a la movilización nacional, no labrando durante varias horas. Algunas vías de acceso a la provincia fueron cerradas. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Vamos a retornar y contarles en que en las noticias, que estaremos de vuelta, les contaremos que Leonidas Issa, el presidente de la Conalle, no acudió a ampliar su versión en la Fiscalía General del Estado porque supuestamente fue convocado con pocas horas de antelación. Eso y más. Retornar. Bienvenidos. Son las siete y catorce de la mañana. Gracias por acompañarnos. Vamos a contarles que Leonidas Issa, el presidente de la Conalle, no acudió a ampliar su versión en la Fiscalía General del Estado porque supuestamente fue convocado por con pocas horas de antelación y preferió estar al frente de las protestas en la provincia del Cotopaxi. Le contamos. Este veintiséis de octubre en la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Quito, estaba previsto que Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador Conalle, a las once y treinta de la mañana, amplíe su versión sin juramento, en relación a una de las investigaciones que se abrieron en su contra, por los hechos ocurridos durante las protestas de octubre del dos mil diecinueve. Sin embargo, no se presentó, y desde la provincia de Cotopaxi, en el cantón Saquisilí, donde estaba arrengando la movilización, esta vez en contra del presidente Guillermo Lazo, se justificó cuestionando que recién la tarde de lunes fue notificado. Oiga, qué raro, ¿No? Compañeros tenían todo el tiempo. Nosotros en estos dos años, después de octubre de dos mil diecinueve, a todas las convocatorias que ha hecho la fiscalía, hemos ido. Nosotros hemos ido. Y se tiene indagaciones abiertas por supuesta instigación al sabotaje, rebelión, terrorismo, y secuestro. La Conalle rechazó la convocatoria, que coincide con estas nuevas medidas de hecho, calificándola como persecución política. Por ello, compañeros, en menos de veinticuatro horas hemos sido notificados y hemos enviado, compañeros, hemos enviado la justificación correspondiente, no estamos pues ahí acostados en la cama para de noche a la mañana ir, hemos justificado por qué no hemos podido participar en esta convocatoria. Al aparentemente tener muchas ocupaciones del dirigente indígena, solicitó ser recibido la próxima semana. Informó Héctor Romero. Y la Asamblea Nacional censuró al ex ministro de energía y recursos no renovables, René Ortiz. El argumento, incumplimiento de funciones por el cobro excesivo en las planillas eléctricas en plena pandemia y por haber autorizado el incremento gradual de los precios de los combustibles con un sistema de bandas. El ex funcionario se defendió de las acusaciones. Tras más de siete horas de debate, el pleno de la legislatura decidió censurar al ex ministro de energía, René Ortiz, anoche de este martes, con ciento veintiséis votos a favor, un voto en contra y cuatro abstenciones. La censura contempla a que Ortiz no pueda ejercer cargo público alguno por dos años. El ex funcionario fue señalado por un supuesto incumplimiento de funciones por haber autorizado a las empresas eléctricas. La facturación estimada con base a los consumos históricos durante la pandemia del covid diecinueve, lo que contradice a la constitución. Y en los pueblos pequeños, planillas de cuarenta se fueron a ciento cincuenta, y en Guayaquil, en los suburbios de nuestros hermanos más pobres, que pagaban veinticinco, treinta dólares, se fueron a doscientos. Luis Almeida del Partido Social Cristiano y Salvador Quispe de Pachacútic fueron los interpelantes. A Ortiz también se lo acusa de haber refrendado, según Quispe, los decretos que llevaron a la eliminación del subsidio de los combustibles en el país. Sino que se firman estos decretos ejecutivos con el propósito de atender las necesidades fiscales y las necesidades, los anhelos, las exigencias de quienes controlan el comercio de los combustibles. Ortiz, por su parte, se defendió de las acusaciones como del incremento del precio de los combustibles. La o el presidente de la república exclusivamente y solamente la y él es el responsable de lo que manda, permite y prohíbe como administrador público. Y rechazó también el incremento de la tarifa del servicio eléctrico. No hubo aumento. No hay aumento desde hace años. Están congelados como están congelados los precios del gas licuado de petróleo doméstico que utilizamos en algunas casas, en algunos negocios. Las tarifas eléctricas también están congeladas. La resolución incluye, entre otros aspectos, notificar la censura al Ministerio de Trabajo. Informo, Marilín Jaramillo. Y la ley tributaria no llegó la tarde de este martes a la Asamblea Nacional, como lo anunció el presidente de la república. Lo que se ocurrió es que ya se socializó entre las bancadas el borrador de esta propuesta normativa. En la Asamblea Nacional ya circula el borrador de lo que sería la ley tributaria de carácter económico urgente. La misma tenía que llegar la tarde del martes al legislativo, pero el gobierno de Guillermo Lazo indicó que se tomarán unos días más. A más tardar, la entrega sería este jueves. El principal cambio que se registra en el borrador es el impuesto sobre el patrimonio. Para personas naturales sobre un millón de dólares y para personas jurídicas sobre cinco millones de dólares más. Eso es lo que está estipulado. Algo que genera aceptación. Yo creo que no, no mucho de los ecuatorianos, cerca del dos noventa y siete por ciento de los ecuatorianos no tenemos esa clase de fortuna. Entonces, creo que sería algo equitativo. Lo que también se propone en el proyecto de ley es un impuesto para quienes tengan dinero en el extranjero. Un mecanismo para lograr incentivar que se pueda traer nuevamente esos recursos al país y esto es naturalmente pues en favor también en general de toda la inversión. El proyecto borrador ha sido entregado a Pachacuti e Izquierda Democrática para que realicen sus observaciones. El gobierno ha insistido en que durante la pandemia quienes más han ganado más deben contribuir. Algo en lo que coinciden la mayoría de legisladores. Si en ese sentido viene la este esta ley económica urgente estaríamos nosotros sentándonos a dialogar y a llegar a consensos. Ahora la principal preocupación radica en su calificación pues la anterior ley de oportunidades no pasó esta fase. Es el primer punto que hay que superar para poder tratar este tema, debatirlo a profundidad. Informó Valeria Navarro. Y el anuncio gubernamental sobre la creación de doscientos setenta y cinco mil nuevos empleos recibió varios cuestionamientos desde la cámara de la pequeña y mediana empresa de Pichincha. Se asegura que eso responde a la reactivación de algunas empresas y a la cercanía de las festividades navidad y fin de año. Más no alguna gestión del ejecutivo. El presidente de la república Guillermo Lazo lo resaltó en su cuenta de Twitter. Ahí mencionó por aquellos doscientos setenta y cinco mil ecuatorianos que por fin consiguieron un empleo. Dejémoslos trabajar. Esto quizás en respuesta a la paralización de actividades de organizaciones sociales y sindicales. El gobierno nacional saque el pecho anunciando que en mayo de este año tan solo el treinta coma dos por ciento de la población tenía empleo adecuado y ahora esa cifra subió al treinta y tres coma cinco por ciento. Esto de acuerdo a la última encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas de Censos de INEG. La variación es de aproximadamente doscientas setenta y cinco mil personas con empleos adecuados. Simultáneamente la tasa del desempleo se reduce del seis punto tres por ciento en mayo del dos mil veintiuno al cuatro punto nueve por ciento a septiembre dos mil veintiuno. Pero no todo lo que brisa es oro. Para la cámara de la pequeña industria de Pichincha, esa cifra responde a otra realidad. Salimos de una pandemia que es en nuestra búsqueda de la reactivación económica y no se trata de que estamos mejor que antes, sino que ya tenemos que empezar a movernos, empezar a mover la economía. Ese es el incremento que estamos viendo ahora. Criterio compartido por el Parlamento Laboral. Porque la realidad del pueblo ecuatoriano es totalmente distinta. Si uno va a las calles y ve toda la gente que está tratando de ver cómo subsistir, ahí está la mejor radiografía de lo que pasa en la sociedad. Otro factor sería que estamos a las puertas de las festividades de Navidad y fin de año. Considerando que para este, justo este tiempo son contratos por servicios, no es, no son contratos indefinidos. Es que cómo vamos a recuperar el empleo si no hemos recuperado la capacidad de consumo, si la población perdió capacidad de consumo. Cientos de miles fueron despedidos. Más de un millón de trabajadores de los que les rebajaron su salario. Sin dejar de desconocer que la vacunación contra el COVID-19, a cargo del régimen, ha sido el puntal que pone nuevamente en marcha la economía ecuatoriana, informó Héctor Romero. Este puede contarles que en cinco meses Ban Ecuador ha entregado más de treinta y cinco mil créditos por ciento sesenta y un millones de dólares a los sectores pecuarios, agricultor, y comercial. El gerente general informa también que ha emprendido una campaña antifraude, esto para erradicar a los tramitadores. José tiene ocho años con su cuenta en Ban Ecuador, pero nunca ha pedido un crédito porque afirma siempre fue un lío, hasta que escuchó sobre la apertura de una línea a treinta años plazo y uno por ciento de interés. Algo fenomenal, es la mejor oferta que está haciendo el presidente. Tenemos que salir con un producto ágil, que sea útil, que llegue a la base de la pirámide, su banco de fomento, como siempre debió ser, y no como ha sido hasta ahora, que ha sido el banco del tormento, como digo yo. Para ello, el gobierno ha destinado mil millones de dólares y empezará en enero. En cinco meses han concedido treinta y cinco mil operaciones por ciento sesenta y un millones. Treinta por ciento aproximadamente el sector pecuario, el otro treinta por ciento al sector agrícola, y el sector comercial aproximadamente un quince por ciento, algunas en la parte agrícola con tasas subvencionadas del seis, siete por ciento. Guayas tiene el doce punto ocho por ciento de la cartera, Loja el nueve, y Los Ríos, ocho punto dos. De mil quinientos millones, el treinta por ciento está en condición de cartera morosa. Quieren despolitizar la gestión y sobre todo limpiar de tramitadores. Tres mil dólares para personas de la tercera edad. Ese man es choro. A las ciento setenta unidades de negocio. Tiene su cédula. Todos los trámites son gratuitos, son personales, son en el banco. Ban Ecuador no pide información a través de las redes sociales. Entre capital e inversiones, la disponibilidad del organismo supera los quinientos millones de dólares. De esa cifra, doscientos. Para entrega inmediata, informó Jorge Escobar. Al cien por ciento los aforos de las áreas de preembarque y arribos del aeropuerto Mariscal Sucre. Además, los pasajeros menores a los dieciséis años podrán presentar una prueba PCR negativa o el certificado de vacunación para ingresar al país, incluyendo las islas Galápagos. Una de las nuevas disposiciones del COE nacional es ampliar los aforos en los aeropuertos del país. Al cien por ciento en las áreas de preembarque y arriba y al setenta y cinco por ciento en las áreas públicas. Para los representantes de Quipor, la decisión permitirá una mejor planificación de la ocupación de las áreas del aeropuerto de la capital, en espera de un aumento del tráfico de pasajeros durante los últimos meses del año. El mes de septiembre, por ejemplo, ya logramos llegar al sesenta por ciento del tráfico de pasajeros que teníamos en el mismo mes, mes de septiembre del año dos mil diecinueve. El destino preferido sigue siendo los Estados Unidos. Tomando en cuenta que las aerolíneas que operaban en esta terminal aérea hasta finales del dos mil dieciocho continúan funcionando pese a la pandemia. Trece aerolíneas que están operando en el Ecuador actualmente, solamente no se han reactivado los destinos a París, a Dallas, a Santiago, a Sao Paulo, a Caracas y a Toronto. Además, existen modificaciones en los requisitos de ingreso para los menores de dieciséis años, que incluyen a las Islas Galápagos. La prueba PCR negativa o el carnet de vacunación correspondiente. Recordemos que antes, pues, no se admitía a menores de dieciséis años la presentación de carnet de vacunación, sino solamente prueba PCR. Ahora ya también los menores de dos de dieciséis años y pueden presentar también su certificado de vacunación. El uso de mascarilla continúa siendo obligatorio en el interior del aeropuerto, junto a la recomendación para conservar el distanciamiento físico, y el uso frecuente de alcohol gel, informó Sofía Vintimilla. Más adelante, amigos, el evidente Semelec jugará sin público tras incidentes en el capo, al regresar los detalles de estas y otras noticias. Gracias por acompañarnos en esta mañana, siete treinta y tres, nuestros equipos desplegados en el sur, en el norte, en el centro de nuestro país para brindar en este segundo día para la sesión, los sucesos. Vamos con Sofía Vintimilla, está en la provincia de Cotopaxi, sector de Sacicilí, ahí nos tiene un informe, Sofía, adelante. Compañeros, amigos, muy buenos días, nos hemos trasladado al cantón Sacicilí, este es uno de los puntos importantes, puesto que el día de ayer, durante la primera jornada de movilizaciones de varios movimientos indígenas, era uno de los puntos que fue cerrado en la ruta E treinta y cinco, ustedes pueden ver como en la esquina hay vestigios, restos de lo que fue esta quema de llantas y también de algunos escombros aquí en la calzada. Es importante señalar que a esta hora los dos sentidos de circulación están totalmente habilitados e inclusive también vemos la presencia de los militares en este sector. Nosotros hemos recorrido desde el distrito metropolitano hasta este punto, avanzaremos hasta la Tacunga para ver cómo se desarrolla este segundo día de movilizaciones, sin embargo, es preciso acotar que en toda la ruta, únicamente, el único control que se registre en este punto es este que pueden ver aquí de las fuerzas armadas y no hay otro control más, no es necesario, puesto que, como le repetimos e insistimos, la vía está totalmente habilitada. Nosotros, para que se ubiquen un poco, estamos a pocos metros de la cárcel de Cotopaxi, aquí en el Cantón Saquisilí, total normalidad aquí, totalmente habilitado, el tránsito vehicular, como pueden ver en las imágenes, inclusive varios buses, hemos podido ver que recorren los distintos sectores en este sector tan importante, y bueno, es importante y es preciso señalar, este es el segundo día de movilizaciones, el Cantón Saquisilí, y también la provincia de Cotopaxi, eran uno de los puntos críticos el día de ayer, por eso nuestro recorrido, para informar de primera mano qué es lo que sucede con la E-35, una vía que conecta a los distintos sectores de la sierra sur de nuestro país. Ustedes continúan, gracias Sofía, en este punto de la provincia de Cotopaxi, más adelante estaremos en Calderón, donde está Adriana Rojas, para saber cómo está el control allá en cambio de las movilizaciones, donde estaba cerrada la vía a la altura justamente de Hoyacoto. Diana. Continuamos informando, la trágica avalancha que dejó tres fallecidos y tres desaparecidos en el chimborazo, encendió las alarmas en el mundo del montañismo. Andinistas creen que es necesario practicar este deporte con responsabilidad. En la siguiente nota les contamos algunas recomendaciones. El mundo del montañismo está de luto. Desde el domingo varios alpinistas no han dejado de pensar en lo impredecible que puede ser la naturaleza. Ellos están seguros de que este deporte conlleva enormes riesgos que deben ser asumidos por quienes buscan ascender a las grandes cumbres. En la montaña cuando tú te equivocas, pagas con lesiones irreversibles o con la muerte. Yo lo he pagado con mis pies, yo perdí mis pies, la mitad de mis pies porque me congelé. Montañistas creen que los accidentes son más probables si sus practicantes desconocen detalles fundamentales de este deporte. Y la gente se está metiendo de una a las montañas altas o a la alta montaña que la llamamos. ¿En dónde que se saltó el tema este de preparación, de saber leer un poco el tema de la nieve, de saber analizar las condiciones del clima, de cuándo subir una montaña, cuándo no? Para minimizar el riesgo de accidentes, indican, es imprescindible contar con la asesoría necesaria. Existen muchos guías profesionales en el país que han recibido un entrenamiento para poder tratar de reducir el riesgo al máximo. Además, expertos recomiendan que los refugios deben contar con los equipos necesarios para asistir a los montañistas en casos de emergencia. El refugio del Chimborazo está cerrado, son dos refugios de montaña, no tienen tanques de oxígeno, no tienen una radio operativa, no tienen un botiquín de primeros auxilios. A las puertas de un extenso feriado, se recomienda a los viajeros analizar las condiciones climáticas y no confiarse de la naturaleza, pues un paso en falso puede ser devastador, informó Álvaro Terán. Y ante los incidentes durante el clásico del astillero, el presidente del COE nacional informó que el club sport Emelec no podrá disputar los partidos presenciales de los aficionados. Los demás equipos podrán contar con el aforo del cincuenta por ciento para sus respectivos compromisos. Son varios los incidentes que se registraron durante el desarrollo del clásico del astillero el pasado veinticuatro de octubre. Enfrentamientos entre aficionados del Emelec y la policía, incluso ataques con armas blancas en el graderío del estadio Capuel, actos violentos que obligaron a las autoridades a tomar decisiones. Disponer a la intendencia la no entrega de la autorización para el desarrollo de los encuentros deportivos en el estadio Capuel con público. También hemos decidido que la intendencia de policía del Guayas no entregue el permiso en el estadio Chucho Benítez para el partido Guayaquil City y Emelec. Mientras el club Emelec se pronunció en un comunicado en el que asegura que cumplió con el aforo. Estamos colaborando con todo nuestro contingente tecnológico para identificar otro tipo de amenazas de cualquier índole con las autoridades que corresponda dentro de nuestras instalaciones para identificar situaciones o individuos que amenacen el correcto desarrollo del fútbol con público. Se puede observar inclusive que hemos tenido reventa con lo cual no se cumplió con la venta nominal es decir la venta en línea que dice el protocolo. Por otro lado el resto de equipos podrán contar con el cincuenta por ciento de la foro en sus respectivos compromisos de temporada. Sin embargo las autoridades son enfáticas en señalar que no van a tolerar más incidentes. Revocará los permisos a los eventos deportivos que no cumplan de manera obligatoria no sólo con los protocolos de bioseguridad sino de seguridad. Además la ministra de salud Jimena Garzón mostró su preocupación por el comportamiento de los hinchas al no haber todavía un control de la pandemia. Observaremos qué es lo que sucede en las próximas semanas para determinar si existe o no existe un rebrote confiemos en que no. En los próximos encuentros deportivos se reforzarán los controles por parte de las autoridades. Informó Priscila Cadena. Y cinco hermosos bebés nacieron en el hospital Alfredo Pulso a los ocho meses de gestación. Se trata de los quintillizos Anchundia Ramos que llegaron a este mundo para bendecir a su familia. Este veintiuno de octubre un nuevo parto quíntuple se dio en el hospital Alfredo Pulso de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Los niños fueron enseguida a la terapia intensiva. Ahora ya ellos están recibiendo alimentación de su madre, el calostro que es la primera leche que produce la mamá y sus condiciones son estables. Los bebés nacieron a las treinta y dos semanas de gestación. Se trata de tres niños y dos niñas. Normalmente los niños nacen de cuarenta semanas, o sea, le faltaban dos meses. Ya hay dos que están sin oxígeno y hay uno pues que está con necesidad de ventilación mecánica y los otros dos ya están con ventilación no invasiva. Pero ¿el tiempo se van a quedar? El tiempo promedio de estos niños es hasta que alcancen las treinta y cinco semanas de edad gestacional. Hablamos más o menos de unas tres semanas. Los quintillizos llegaron al mundo con un peso promedio de un poco más de tres libras cada uno. Para tener un bebé siempre es una bendición y siempre va a ser una felicidad. Son cinco. Ahora esa emoción multiplíquela por cinco. Karina de treinta y cinco años y Ronald de treinta y seis. Ahora son padres de ocho pequeños. Emocionada y asustada a la vez. O sea, como quien dice me gusta pero me asusta. ¿Cómo se llaman los niños? Randy, Ronnie, Roy, Brittan y Tifan. En junio pasado en el mismo hospital hubo otro parto múltiple. Esto es un hito histórico. Según las estadísticas, cada cincuenta y cinco millones de embarazos hay un quintillizo. Este es el segundo quintillizo que tenemos este año y haciendo una estadística y dividiendo para el número de nacimientos que tenemos nosotros en el Ecuador al año, tenemos para los próximos doscientos años ya las estadísticas cubiertas con quintillizos. La Junta de Beneficencia de Guayaquil entregó a los dichosos padres un paquete integral de beneficios. Acompañamiento integral a los cinco niños durante sus cinco primeros años de vida en salud preventiva, paquete de acompañamiento de educación por décadas para primaria y secundaria en instituciones educativas de la Junta de Beneficencia. Se va a garantizar durante dos años un sueldo para la familia por los dos primeros años de vida. Dios aprieta pero no ahorca. Saliendo adelante vamos siempre con fe. Cinco nuevas bendiciones que llegaron para llenar de alegría a esta familia. Informó Roselena Vascones. Y al retornar cuatro militares murieron en dos atentados perpetrados por integrantes del Clan del Golfo en Antoquia, allá en Colombia. Con estas otras informaciones y ya retornamos.